¡Hola a todos! Este video viene gracias a Alejandro Torres, quien pidió un video sobre el secuestro de Palpatine, así que aquí lo tiene. En Legends tenemos que el Canciller Palpatine, al ser tanto Canciller Supremo de la República como Dark Sidious, que estaba detrás de todo el movimiento separatista, no podía ser descubierto por los Jedi, ya que inmediatamente lo matarían. Como pasa en la venganza de los Sith, aunque el Consejo Jedi inició una investigación sobre quién era el Lord Sith, ya que para ese momento ya sabían que Dooku no era el maestro, sino que era solamente el aprendiz, ya que habían pensado que él era el maestro durante mucho tiempo, y no, simplemente era el reemplazo de Darth Maul tras su derrota en Wu a manos de Obi-Wan Kenobi, por lo que al iniciar dicha investigación, fueron descubriendo una serie de pistas que últimamente los llevó al sector industrial de Kurusan, acompañados por un equipo especial de clones llamado el Equipo Aure, liderado por Mace Windu, y también por el Capitán Dane y el Comandante Valiant. Esto llegó a oídos de Palpatine, y sabiendo que no podía poner en riesgo más de un milenio de plan Nación Sith, desde su desaparición del ojo público tras la Batalla de Ruusan, le ordenó a su aprendiz que orquestara un ataque contra la capital de la República, con dos propósitos. El primero, era distraer a todos los que estaban a punto de descubrir que era el Lord Sith, y que no pudieran seguir la investigación, gracias a la batalla de que empezaría. Y el dos, era traer de vuelta a Anakin, ya que había estado varios meses en el borde exterior, en varias misiones que, como se menciona en la venganza de los Sith, pues obviamente estaban muy pero que muy lejos de la capital. Aunque Mace Windu, siendo el que debía liderar a los Jedi a la batalla, como ya lo había hecho antes en la primera batalla de Geonosis, tendría que estar en el conflicto, por lo que se decidió que los clones continuaran la misión solos. Mace Windu llegaría al templo Jedi, después de esto, para entrar en el campo de batalla junto con el Maestro Yoda. El equipo Aure, por otra parte, seguiría por los túneles hasta que fueron embostados por un grupo de geonosianos, y últimamente serían asesinados por el sable de luz de Darth Sidious. Tras esto, Palpatine regresaría a su despacho para que ahí fuera encontrado por la Maestra Shakti, aunque lo que tenía que pasar era después de esto que Grievous lo secuestrara. Lo que, a pesar de los esfuerzos de Shakti y su equipo, no pudieron detener, y todos menos Shakti, serían asesinados por Grievous. Cuando Grievous lo estaba subiendo al transbordador, Mace Windu llegaría a la distancia, y con la fuerza apretaría el corazón del general, causándole exactos que vemos en la venganza de los Sith. Antes de que el combate pudiera continuar, las puertas se cerrarían y abrirían fuego contra Mace Windu, deteniéndolo y dejándolo en la superficie. Entonces lo llevaría al espacio a la nave de mando separatista llamada La Mano Invisible, mientras que en la superficie de Kurusan todo era un completo caos, con edificios y derribados a causa de la batalla. La gente ya casi no creía en los Jedi para ese momento, salvo en dos, Anakin y Obi-Wan, por lo que al enterarse de que ellos dos serían los que estaban en camino para salvar al canciller, les devolvió la esperanza a todos de que esa batalla se pudiera ganar por parte de la república. Cuando llegaron a Anakin y Obi-Wan, la batalla ya estaba en su punto máximo, aunque aún así lograron llegar a la nave de mando separatista, donde ya se encontraran a Dooku, Grievous y el canciller Palpatine, quien supuestamente estaba secuestrado y lo tenían en la sala de juntas de General Grievous. Palpatine compartiría su plan con Dooku, de lo que tenía que hacer con Anakin, y lo que tendría que hacer sería jugar con ambos por un momento, luego matar a Obi-Wan y hacer que Anakin sucumbiera al lado oscuro. Claro que esto desde el punto de vista de Dooku dañaría la regla de dos, pero lo que planeaba era que Anakin volviera de la batalla a Kuru-san, diciendo que las decisiones del consejo fueron las que mataron a Obi-Wan, y que todos los Jedi se convirtieran en Sith, tomando como ejemplo a Anakin, y los que no serían eliminados. Dooku no quería matar a Obi-Wan, ya que él quería que Obi-Wan fuera su aprendiz, y lo veía como un nieto al ser el aprendiz de Qui-Gon Jinn, pero eso ya no estaba en discusión, Anakin tenía que ser el nuevo aprendiz de Palpatine, a pesar de que eso no lo supiera Dooku, por lo que se pegaría al plan de su maestro, aunque todos sabemos que ese no era el plan de Palpatine, realmente Dooku siempre fue una herramienta para Palpatine, y nunca pensó que él realmente fuera el sucesor de los Sith, como un maestro Sith. Cuando Anakin y Obi-Wan estaban en camino a salvar al canciller, la nave ya estaba siendo atacada por los ARC-170 y cruceros Venator de los clones, por lo que el crucero entero empezó a temblar mucho más de lo que se ve en la película, y empezaron a ver cortes de electricidad, lo que hacía que en momentos todo estuviera a oscuras. Cuando encontraron al canciller, inmediatamente se encontraron con Dooku, pero Obi-Wan en ese momento no usaría el Soresu como de costumbre, sino que usaría la Taru, misma forma que Yoda y su maestro Qui-Gon Jinn usaban. Dooku, al ser el maestro de Qui-Gon Jinn, sabía a la perversión de esa forma, y sus debilidades, tras todos los combates de entrenamiento que había hecho con Qui-Gon Jinn, así que lidiar con Obi-Wan no sería un reto. Llegaría un momento en el que Dooku se hartaría de jugar con los dos, por lo que le daría una patada en el cuello a Obi-Wan, dejándole inconsciente, solo para después lanzar una potente descarga de rayos de la fuerza contra Obi-Wan, haciendo que se estrellara y que quedara aplastado. Entonces, se verían impresionados por lo que el lado oscuro podía hacer en Anakin, aunque subestimaría su poder y terminaría siendo derrotado por Anakin, como ya sabemos. Tengo un video completo dedicado a lo que pasó por la mente de Anakin y por qué es que realmente mató a Dooku, si es que lo quieren ver, aquí se los dejo en una pestaña. Continuado con el video, este sería el primer asesinato a sangre fría de Anakin a un hombre que no estaba armado, aunque Palpatine le diría que era algo muy natural, como lo que les había hecho a los moradores de las arenas en Tatooine, tras matar a su madre, tres años antes. Que solamente quería venganza, entonces tendrían que salir. Aunque Palpatine quería que dejara a Obi-Wan ahí, Anakin levantaría los escombros con la fuerza y lo sacaría, llevándolo en su espalda inconsciente. Palpatine lograría convencer a Anakin de que podía acabar toda la guerra de los clones en ese momento, él solo, ya que ahí también estaba Gribus. Y si derrotaba a Gribus, sería el hombre que en una sola batalla derrotó tanto a Dooku y a Gribus. Y a los dos los iba a matar y terminaría la guerra. Lord Nida, por otra parte, mismo que vemos en el Imperio Contraataca, se comunicaría con Gribus para darle la opción de que se rindiera, aunque no la tomaría. Y Nida esperaría a cual fuera el desenlace de la batalla de ese punto en adelante. Aunque en ese momento los ascensores de gravedad comenzarían a fallar y tendrían que correr por el ascensor, aunque no llegarían hasta donde estaba Gribus y tendrían que escapar de los elevadores que se habían vuelto locos. Además de que en ese momento V-1 se estaba despertando y entonces Anakin perdió su sable de luz, ya que se le cayó en el túnel del elevador. Entonces trataría de agarrar una nave en el hangar, aunque al llegar serían emboscados por droides B-1 y B-2 y tendrían que volver adentro de los pasillos, donde serían atrapados por los escudos radiales. Llegarían con los droides IG-100 e IG-101 quienes de paso ya habían recuperado el sable de luz de Anakin para llevárselo al general Gribus. Los llevaron a todos ante el general Gribus en el puente de mando, aunque Obi-Wan idearía un plan para escapar, el cual era que con la fuerza mover ligeramente uno de los servomotores de la mano de Gribus, lo que le daría el tiempo para jalar su sable de luz con la fuerza y liberarse a él y a Anakin, ya que también tomaría a él su sable de luz y así los dos enfrentarse tanto a los droides IG-100 e IG-101 y al general Gribus. Gribus lograría escapar, como lo vemos en la película, para dirigirse al sistema Utapau, donde sería sus últimos días antes de la batalla de Utapau. Pero volviendo con Anakin, Obi-Wan y Palpatine, Anakin tendría que aterrizar la nave en Kurusan o al menos lo que quedara de ella. Entonces esta información Lord Nida se la pasaría al maestro Yoda para que estuvieran listos para recibirlos. Cuando aterrizaron serían escotados por el propio Mace Windu hasta el Senado. Y bueno, ahí terminaría la batalla. Espero que este video les haya gustado, muchas gracias por verlo. También muchas gracias si quieren que respondan alguna de sus dudas me las pueden dejar en los comentarios y yo trataré de responderlos. Muchas gracias por verlo, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!